Yo que siempre fui cabeza loca Nunca navegué en un mismo mar Fui como piloto haciendo pruebas Nunca terminando las carreras Joven corazón descontrolado Fábrica de besos de papel Hoy el libro se transformó en un salmón Y voy contra corriente por impulso de un amor Piel sin inventar falsa pasión A cada poro de tu piel Soy fiel sin implorar Ningún perdón como la sangre al corazón Soy fiel quiero gritar Que se oiga bien Porque he encontrado A quien ser fiel Hice muchos vuelos simulados Hice un solo verso para mí Trafiqué con puras emociones Persiguiendo frías sensaciones Trágico bufón de muchas reinas Hasta el día en que te conocí Tu mirada cruel me condenó a ser fiel Valeroso guerreros Valeroso guerrero Que se hizo prisionero Fiel sin inventar falsa pasión Fiel sin inventar falsa pasión A cada poro de tu piel Soy fiel sin implorar Ningún perdón como la sangre al corazón Soy fiel Soy fiel Quiero gritar Que se oiga bien Porque he encontrado A quien ser fiel